¡Suscríbete al canal! ...a la Catarata Gallito de las Rocas, esta maravilla, esta majestuosidad aquí en nuestro país. Bien, ¿por qué se llama Gallito de las Rocas? Vamos a descubrirla ahora. Nos acompaña nuestro amigo, periodista expedicionario, Henry Ginés, quien está aquí con nosotros. Henry, por favor, adelante al podio. Hemos llegado a la Catarata, por fin lo hicimos. Esta es la famosa Catarata Gallito de las Rocas. No es tan grande como puedes ver, aunque la poza sí es bastante profunda. Para entrar ahí hay que saber nadar, y bastante bien. Porque tú sabes que es diferente nadar en un río que en una piscina. ¿Recominas a las ciudadanas que entren a la Catarata? Por supuesto, las Cataratas tienen muchas posibilidades de curación. Tú sabes que son terapéuticas. Los japoneses hicieron un estudio en el cual determinaron que las aguas de la Catarata, por los golpes que vienen dando, especialmente en las cascadas, se cargan de energía positiva, y estas luego son transmitidas al ser humano, al cuerpo, cuando ingresa al agua. Entonces, por ello es que cuando uno nada en una Catarata no se cansa, como cuando lo hacen en una piscina, que ya no tiene energía. ¿Son aguas que puedes tomarlo? Estas aguas vienen directamente de los nevados, de las cordilleras. Estamos aquí, muy cerca de la cordillera. Entonces, una de las características, como su nombre lo indica, es que en ese agujero que ves ahí al fondo, en ese hueco, en la cueva, ahí habían gallitos de las rocas. A ver, a ver, a ver. Hay una leyenda en esta Catarata. Se contaba que cuando estuvieron haciendo el puente, aquí hay un puente cercano al que transitamos ya, uno de los trabajadores vino a bañarse aquí a esta zona, ¿no? Entró y se trepó ahí por la parte de atrás de la Catarata, hay una especie de camino de piedra que lleva a la cueva. Y dicen que encontró, pues, dos pepitas de oro. Y se lo comunicó a un su amigo, que era su jefe, y le dijo, oye, vamos a dinamitar eso y sacar oro, buscar oro. Entonces vinieron, y cuando estaban instalando ya las cargas de dinamita para volar el hueco, el tipo empezó a gritar y cayó de ahí botando sangre, ¿no? Y murió, cayó al agua y ya lo sacaron muerto. ¿No? Así es, ¿no? Y murió, pues, él. Entonces luego el ingeniero este salió de aquí y nunca más volvió a entrar más gente. Entonces cuando estuve con la fiebre, después de descubrir cataratas aquí en la celda central, vinimos a buscar cataratas acá, nos dijeron, sí, al frente hay, pero ahí vive el diablo. Como habrás podido ver, los pobladores de aquí, de San Antonio y de Mariposa, son generalmente andinos y tienen unas creencias muy arraigadas en eso. Así que, no, le digo, no, eso no hay problema. Y me vine hacia acá, a la catarata, y los pobladores, recuerdo, que me seguían de la entrada y de ahí me miraban cuando vine hacia la catarata, pues, para ver a qué hora me muero, supongo, ¿no? Y el lugar, como ves, es impresionantemente bello, que el agua te invita a la... Te rompiste el mito. Claro, me tiré al agua y nada, bueno, y no tienes nada que temer en realidad en la selva, ¿no? Crucé y subí al dichoso hueco del que decían que había muerto el tipo este, ¿no? Llegué y habían nidos de gallitos en las rocas. Y lo primero que entré, además, fue cuando llegué acá, es que había un gallito en las rocas. Es por eso que le puse catarata del gallito en las rocas. De ahí viene el nombre. Gracias a ti, tal vez, muchas personas turistas estuvieron más interesadas y hizo asequible a que la persona viniera, ya no tengan miedo a esas cataratas. Efectivamente, ¿no? Y mucha gente que luego ha empezado a recomendar este lugar porque dicen que quien se baña aquí se arregla de los nervios, así que se cura de los nervios, sí. Porque las aguas, como habrás podido ver, tú te has bañado hace un rato, son frías, ¿no? Pero por el efecto que tiene de la ionización, ese es el término, transmite, pues, energía positiva y el cuerpo se relaja mucho y los nervios se van... ¿Alguna recomendación a las autoridades para que cuiden estas cataratas en el acceso? ¿Alguna recomendación que quieras hacerles? Claro, que el acceso sea mantenido constantemente y que además pudieran poner aquí algún tipo de servicio, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, servicios higiénicos, que no los hay. Oh, ya. ¿No? Servicios higiénicos, algún vestidor, porque también vienen damas, niños, y requieren de estos servicios, ¿no? ¿Es necesaria alguna ansiedad sanitaria por aquí? Y más que otra cosa, el control. Ya. Porque de sanidad, bueno, aquí, ¿qué te puede dar? Malaria. Por eso te tienes que vacunar, como repito, 10 días antes de viajar a la selva. No cuando están en la selva, ¿no? Eso es el único, el dengue que muy poco ha habido por esta zona, pero de todos modos es bueno prevenirlo, ¿no? Y por otro lado, el control, repito, para evitar que gente, que yo llamaría ignorantes por no decirle un término más fuerte, llega acá y piensa que todo lo que hay aquí se puede hurtar, se puede llevar. Ven una florcita, ven una plantita extraña que les gusta, y se lo llevan, depredando terriblemente el lugar. ¿Consideras que inclusive tienen que respetar eso porque alteran el equilibrio natural? El equilibrio de la selva es muy frágil. Con decirte que si muere un insecto, no solo estás matando al insecto, estás matando a las plantas que este insecto poliniza. Y esa planta, además, es hospedera de otro tipo de insectos, de aves, ¿no? Que al final van a terminar desapareciendo, con la desaparición de un solo insecto. Imagínate. O sea, así de terrible y de delicado es el equilibrio aquí en la selva. A veces tú, una persona con tanta experiencia, con tanta trayectoria en estos descubrimientos, tu afán siempre ha sido descubrir más cosas de la selva. ¿Tienes más por descubrir? No, no, definitivamente. Yo considero, pues, que todos los lugares bellos que he podido descubrir aquí en la selva no llego al 1%, definitivamente. ¿De elemento al 1%? Con decirte que tengo harto trabajo por delante, sí, sí. Hemos descubierto algunos lugares muy bonitos. Por ejemplo, la pasada mañana, creo que nos toca ir hacia Río Tambo, donde descubrí un tobogán de piedra, ¿no? Muy bonito también. Espero, gente, que nos acompañe. Por supuesto, vamos a ir por allá. Los invito a que vengan a disfrutar y a bañarse en estas aguas cristalinas de la catarata... Gallito de las Rocas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!